Luisito Conzeta Paloma Blanca Tras Andina Piquito Vioro Tras Andina Después de amarme y de quererme Ahora piensas olvidarme Ahora piensas abandonarme Ay patito de la laguna De la laguna de Conococha No habrás visto a mi cholita Cuando pasaba por tu lado Cuando pasaba por tu lado Para ti Ancachina Con todo mi corazón Esos tus ojos tienen la culpa Esa tu boca es causante Con tu mirada, con tus besos Has cautivado a mi corazón Has cautivado a mi corazón Ahora Verde es el limón Así como yo Verde mi esperanza Verde se acabará Verde es el limón Así como yo Verde mi esperanza Verde se acabará Verde es el limón Así como yo Verde mi esperanza Verde se acabará Luisito Conzeta Gracias por ver el video.